Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Mercedes. Bueno, el pasado, este recién pasado 9 de septiembre el equipo Mercedes ha hecho otra prueba en Paul Ricard con los Pirelli, con los neumáticos Pirelli del próximo año es decir, del 2017, en el circuito de Paul Ricard ha hecho 286 vueltas con los neumáticos Pirelli del próximo año que como sabemos son muy diferentes a los Pirelli actuales. El encargado de probarlos fue el joven alemán Pascal Berlein que actualmente corre en el equipo Manor, que fue debutante esta temporada. Por ahora siguen las pruebas que el fabricante italiano, que además es suministrador de la Fórmula 1 en neumáticos, en varios circuitos con el propósito de afinar de lo que serán, según algunas opiniones, unos neumáticos que en 2017 pueden hacer que los monoplazas de la Fórmula 1 del próximo año giren a mayor velocidad hasta 3 o 4 segundos más rápido por vuelta que los actuales que son de esta temporada. es decir, esto se dice que los neumáticos nuevos de la Fórmula 1 van a ser más rápidos que los de ahora y van a ser eso sí, 3 o 4 segundos más rápidos que los actuales. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFKoyoteF1, adiós camifuera, chao.